¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imagino que la usaré quizá para algún combate así fuerte Porque el vigor me aumentaba la vida No, la regeneración de energía, la experiencia recibida O sea, está guay Y me daba... Bueno, me daba no Había por ahí para saquear la mesilla noche y eso Coge un... Para la cabeza, coño Un sombrero no Bueno, una cosa para la cabeza, ¿vale? De brujo Lo vendí Un báculo lo vendí Y creo que un pergamino de... De identificación O pergamino de encantamiento No sé, poco más En fin Eh... Tenemos... Dos misiones completadas ya Dos de tres Y he cogido la misión de la cripta Que es esta aquí arriba, ¿vale? Así que vamos a hacerla Es el tercer contrato ya El alcalde nos pedía tres Este va a ser el tercero Lo vamos a rushear seguramente Porque voy bastante fuerte Voy muy sobrado Y por cierto Me he afeitado la barba ¿Vale? Me la he recortado Parecía ya un puto vagabundo, gente Ja, ja, ja Vale, lo metes De cabeza contra todo, ¿sabes? No tengo miedo a nada Mmm... Esto no me vale nada Sí Vale No le tengo miedo a nada Uh, ¿qué es eso? Ah, vale Estamos a punto de nivel seis, ¿eh? A puntito Tres lobos al mismo tiempo Y los he reventado Voy muy sobrado Voy muy sobrado, ¿eh? Armas Tengo una espada Que me ha soltado un bandido O sea, no encontré nada mejor La... La pechera Que la reparé al final Que está muy bien, de hecho Eh... Una capa Que la encanté Tampoco menos... 1% recompensación de energía Y... Perdón, de vida Y 6 de energía Le compré esto al herrero Esto también El escudo No sé si me lo soltó un bandido ¿Qué? Pero debería repararlo Debería repararlo Porque está hecho polvo Eh... Los guantes Se los ha comprado el herrero Y esto... Ah, esto se lo ha robado la bruja, creo Esto creo que se lo robé a la bruja, ¿eh? 2% de crítico 2% de probabilidad De... De contrarrestar De contraataque Y las botas Y las botas estas Que no sé dónde se reparan Hay cosas que no sé dónde se reparan, ¿eh? O sea, te las repara el herrero O te las repara creo que el peletero No sé si alguien más habrá que repare Luego al volver al pueblo Lo hago, ¿vale? Porque no tengo dinero Al completar la misión Pues me dará dinero el alcalde Y podremos reparar Porque también hay cosas súper caras Vale Cuidado con las serpientes Que envenenan De hecho, una partida La perdí así Me envenenó una serpiente Y me morí O sea, perdí Tuve que cargar y tal Me mató una serpiente, tío Porque me envenenó Y me morí ¿Dónde estamos, por cierto? Estamos aquí, ¿no? Forest with a road Sí Bosque con un camino Porque este no tiene camino, ¿no? Forest Ok Entonces la siguiente es la de la cripta ya Esta debería ser la de la cripta ya Hay que buscarla Bueno, que habrá bandidos en la entrada Aquí está ¿No hay bandidos en la entrada? Voy despacito, tío Porque no sé si me voy a encontrar aquí Tres enemigos de golpe, ¿sabes? No hay nada No hay bandidos, no hay nada Bueno, pues vamos a la cripta Aquí sí que habrá vampiros Y ghouls Y cosas de esas, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Esqueleto knight! ¿Pero por qué? Porque al entrar Tengo que encontrarme Esta cosa tan aberrantemente tocha Vale, cuidado, ¿eh? Está cargando un ataque El bloqueo ¿Cuánta vida le queda? Coño, qué duro eres Tío, este tío ha sido durísimo Hueso pélvico Vale, los huesos no sé para qué valen Realmente Dice que los puedes machacar ¿Veis? Puedes machacarlo para crear Polvo de hueso No sé cómo los machacarás ¿Esto qué es? Masoquismo Ah, es verdad Tengo la sanity y baja No sé cómo recuperarla Mejor que habrá plantas O cosas que me den sanity Pero no tengo la menor idea Este escudo es mejor que el mío, ¿eh? Parece Aunque esté reventado A ver, me da 3 de protección Lo que pasa es que entre partes Si me ponen menos 4 Menos 5 Menos 6 Ah, vale Porque está roto No es mejor que el mío, ¿eh? ¿Tengo llaves? Sí ¿Otro caballero? Alarm ¿Qué hijo de la gran puta? Chivato Vale, cuidado, ¿eh? Cuando se pone el bloqueo Es mejor Evitarlo No, no Quiero moverme aquí Ok Vuelvo a cargar Bien, perfecto ¿Qué me ha dado? Ah, otro escudo ¿Estará bien este? ¿Mejor que el mío? Nah, están los dos hechos polvo, ¿eh? Están los dos hechos polvo ¿Cómo voy de comidita? 17% Bueno, cómete una manzanita Toma agüita No sé por qué he cogido eso Y... Tengo alguna herida Algo en la pierna Vamos a quitar aquí esto Y voy a descansar un poco No sé si vendrá algún esqueleto Vale, el tío dio la alarma Pero no le escucho a nadie, parece Me ha reducido la sanity Coño, tío ¿Por qué? Ah, es una bendición Esto no tiene ni idea, ¿eh? Damas taken Más 20% ¿Cómo me aumento la sanity, gente? No tengo nada para eso Tengo comida No, no tengo nada para el sanity Pero bueno, esto me ha dado Reflejo de daño ¿Absorción de vida? Y de energía Pero lo del 20% de damas taken Eso puede ser un problema, ¿eh? Enemy detected Eso creo que es un contraataque ¿Vale? Ah, no, bloqueado Bloqueado Vale Voy bien, ¿eh? Si voy despacito Creo que puedo llegar a hacerme esto Coño, la trampa, tú Un momento Disarm, vale ¿Qué es esto? Shout? Rest? Attack... Wow, eso no lo había hecho nunca Eso no lo había hecho nunca Otro diente de oro ¡Coño! ¿Qué me ha hecho? Maldito Está muerto ya Yo creo que esta... Esta zona Vamos a tener que limpiar un poco E irnos, ¿eh? Vale Yo creo que voy a limpiar el primer piso Mira a alguien ahí Uh, cuidado Podría utilizarlo en mi beneficio Las trampas Está guay lo del robo de vida, ¿eh? ¿Veis como le robo vida Con el... Con el Holy Blessing este? ¿Tengo algo para esto? Tengo esto Pero no tengo vendas ni nada O sea No tengo cabestrillo Vale Voy fuerte Dos de diner... Dos de dineros Tío, pero hay un montón de enemigos, ¿no? Vale Descansemos un poquito Lo que no quiero es que me pillen Eh... Más de dos enemigos, ¿eh? O sea, más de un enemigo No quiero que me pillen Si me enganchan varios enemigos a la vez O sea Varios esqueletos de estos Creo que pueden hacerme polvo, ¿eh? Vale, aquí está el segundo nivel ¿Qué es esto? Anillo amatista Resistencia a lo... Un Holy Pues eso, lo maldito, ¿no? Coste de los hechizos Menos 5% Regeneración de energía Regeneración de vida, perdón Eficiencia de la curación Puta madre, gente Un anillo decente Qué guay Me quedo en camino por abajo, creo Echa la puerta abajo, coño Echa la puerta abajo Me muero de hambre ¿Cuánto tengo? 25% Y esto me cura 35 Eso es una carne de venado, ¿vale? Que he cazado por ahí Y la he cocinado Es la mejor forma de conseguir comida Vale, aquí ni nada Tengo la sanity en 14 ¿Cómo recupero sanity? Es que voy a acabar Voy a acabar volviéndome loco, gente Voy a bajar un piso Hay algún enemigo aquí Hay un arque Vale, vale Viene uno con un mazo, ¿eh? Vaya... Vaya hostia le he metido Vaya hostia le he metido a este pavo A ver, voy a limpiar todo lo posible ¿Esto qué es? Frenzy Me aumenta la eficiencia del crítico La probabilidad del crítico Le da el dolor Pero me aumenta el daño recibido Claro, esto es de... Esto es de esto, ¿eh? Del sanity Dios, me está bajando el sanity Pero que flipas Me imagino que es por ser una cripta, ¿no? Hostias Nada, vámonos, tío Vámonos, gente Vámonos Se me ha ido el frenzy ya Vámonos mejor Descansamos Dormimos Comemos Y ya volveremos, ¿eh? Es que es masoquismo, tío Tengo el sanity en la mierda Mira, 7% de... Va para abajo ¡Coño! ¿Qué es eso? ¡Zombies! Small ghoul ¿Serán duros? No mucho 25 experiencias Nah, no soy nadie Bah, son caquita, gente Va, pues aquí puedo farmear experiencia, ¿no? Uh, aquí puedo farmear experiencia A gustísimo ¿Quieres dejar de dodgearme? ¿Por qué me doy a tanto un zombie? ¿Por qué me doy a tanto un zombie? ¿Se está yendo? ¿Por qué se va? ¿Eso es todo? Uh, me he quedado nada de experiencia A 100, ¿eh? Me he quedado a 100 De subir Pero tengo... Tengo demasiadas... Demasiadas afecciones Y demasiadas cosas Espera, cómete esto Tómate esto 4% de sanity, tío No sé cómo recuperar el sanity Quizá el sanity se recupera en la iglesia Aquí hay una iglesia, ¿vale? En Winery O en Manshire Creo que era en Manshire Había una iglesia Quizás allí puedas recuperar sanity Pero no lo sé O sea, fui allí Es un pueblo nuevo En el que no puedes... O sea, no te dan misiones Ni nada, ¿no? Está, pues, comerciantes Hay una iglesia y tal Pero quizá te manden allí Al completar los contratos De aquí ¿Tú cuántos me quedan? ¿Cuántos días me quedan de estos? 5 días Vale, hay tiempo Ahora mismo mi prioridad es Descansar 0% de sanity No sé cómo recuperarla ¿Lo pone? Es reducido por enemigos terroríficos Daño unjoli O sea, daño... No sé cómo decir unjoli en español Heridas en la cabeza Efectos negativos mágicos Y gran... Pues mucho dolor, ¿no? Intoxicación O sea, tengo dolor en todas partes Mi personaje se va a volver loco ¿Qué es eso? Ah, un... Ah, podía haberlo casado Si le pillas así un poquito Desprevenido Le casas Y oye, comidita que te puedes llevar ¿Sabes? Si te suelta un Berison de esos Lo cocinas A gustísimo Aquí voy recuperando sanity No Gente, pues no sé cómo recuperar el sanity Lo que toca hacer ahora es Voy a... No puedo Déjame La señora que vendía Aquí está Los dientes de oro ¿Se los puedo vender a alguien Que me dé más dinero? ¿Cuánto lo tengo? 279 Vamos a descansar, gente Voy a descansar hasta las 10 2% de sanity ¿Te puedo moverme? Ah, que estaba el otro en medio Si está el otro en medio No puedes ir Necesito Perdón Vender cosas Vale, que llegue todo el mundo A sus puestos A ver si el peletero Me repara las botas Me gustaría reparar el escudo También Pero me va a hacer falta Mucho dinero Me repara las botas Bien 34 Fantástico El escudo Pues seguramente Me lo repara el herrero ¿No? ¿Cuánto me das tú? 15 15 4 Vale, al peletero Le vendemos las pieles Qué bonito esto 2000 de oro ¿Dónde vas? ¿Estás loco o qué? Are you fucking crazy, man? Necesito comprar comida No tengo nada de comida Al menos un par de pollitos Vale, regalamos aquí esto El sanity 2% No sé cómo recuperar el sanity, tío 75 de oro cada una Toma 19 Y esto se lo vendemos también Pues me gustaría reparar Aquí ¿Quién me repara esto? 386 ¿Quién me reparará el escudo, gente? ¿Por qué está el peletero? ¡Ah! Espérate, espérate Por aquí, por la izquierda Había un tío que trabajaba la... La madera Posiblemente sea este, tío El albañil El carpintero Eres tú, ¿verdad? Tú me reparas el escudo, ¿verdad? ¡Pau! ¡Hostias! Vale, con eso mejoro muchísimo Pero me quedo 24 Esto lo va a tener que vender, ¿eh? Si quiero comida Porque ahora solo puedo comprar un pollito Me he quedado tiesísimo de dinero, gente Pero reparar el escudo va a ser super worth ¿Cuánto me queda? 24 24 me da para... Bueno, me da para un par de peras Creo que no me da ni para un pollo A ver 41 No me da ni para el pollo, tío Bueno, tendré que vender esta cosa 24, 24 48 Con 48 Pues vamos a comprar un... Un de este Pero creo que... La tabernera igual me da más dinero Por el... 24 Igual 48 de oro Bueno, puedo... Mira 24 Y 20 Uf, no me da 24 y 20 14 Voy a comprar un queso Y un pan Vale Un queso y un pan Podría vender también el pergamino de identificación Pero bueno Voy a ir a la cripta con... Tengo 8 de oro Pero bueno, tengo todo reparado, eh Menos la pechera Tengo todo reparado menos la pechera Vale, arriba del todo Y esto ya nada de subrenivel, eh 101 de experiencia me faltan A ver si puedo pillar algún... Algún cervatillo o algo por aquí Que esté desprevenido Le cargo, le reviento Lo vetes Lo vetes, lo vetes Lo subí de nivel Lo vetes, lo vetes Vale Y encima pieles Vale, level up ¡Bum! Megalomanía Experiencia recibida menos 20% Esto es del... Del sanity Pero bueno, hemos subido de nivel Tenemos dos pieles aquí para vender después Y comprar comidita ¡Hostia! ¿Y todo esto? Esto creo que cuando... La megalomanía esta Me da más vida Más atributos Pero me reduce un montón todo Espera que se me quite Para decidir Y aquí... Aquí no puedo darle esto Tengo que leer el libro Tengo que leer el libro que me puede dar estas habilidades Es una putada en verdad Tampoco puedo dar nada de esto Eso está desbloqueado ahora Supuestamente Seguramente La piromancia He prendido las de nivel 3 Pero para llegar aquí Tengo que desbloquearlas de arriba Igual que geomántico He desbloqueado todas estas Pero ni todas las de arriba Entonces lo único que puedo darle ahora Es esto Alzar el escudo Supongo que... Tendré que darle esto, gente O sea, aquí Alzar el escudo Nivel 3000 de experiencia Para el siguiente nivel Madre Me siento poderoso Habría estado bien conseguir la megalomanía Y enfrentarme al... Al boss, ¿sabes? De la quest Cuadrar ahí la experiencia y tal Pum, para subir de nivel Y enfrentarte al boss Pero bueno Es lo que hay Así me lo hago easy Es que mira los atributos que tengo Tú, mira los atributos 49 ¿Cuánto daño hago con eso? 60, chaval Hago 60 de daño Le voy a dar otro de fuerza Y... Le voy a dar agilidad Que mis habilidades escalan con... Con fuerza y agilidad Vean los ghouls que maté anoche Eso mola, tío Que aquí... Que te salgan ghouls en el cementerio Vale, pues nada Aquí el... El sanity se me va a ir a la mierda Pero con este beneficio A ver Uf Mátalo por Dios Vale Vamos a tomarles un descansito Vale Coño Que me están siguiendo Vale Vale tú Me los hice, tío Me ha costado la vida Pero lo hemos conseguido ¿Por qué coges mierda? Vale ¿Qué tenemos? Tenemos dolores Claro, de las hostias Que nos hemos calzado aquí ¿Cuánta hambre tenemos? 30% Pues me voy a comer el... Quesito Pues esto va a ser muy complicado, eh Coño, pero ¿Cuántos enemigos hay en esta zona, tío? Vale Sarcófago Ya lo revisé Más enemigos todavía Puta madre Así sí Otro más ¿No son como demasiados? Vale ¿No son como demasiados enemigos? Fail Open Vale ¡Uh, anillo de oro! ¿Y lo otro qué son? Perlas marinas ¡Uh, de puta madre! Anillo de oro Energía y poder mágico Vale, pues me lo pongo aquí Y todavía me queda el negromante Sarcófago Estaba llena de dientes de oro Y huesos ¡Coño! ¡Coño! Broche de oro Tú eres el negromante, ¿no? Sí Yorralac El pervertido Está casi muerto ya Está casi muerto ya, ¿eh? No pensé que me fuese a venir el tío Lo he bursteado, ¿eh? Voy a descansar un poco la vida Por si me viene algún otro ejeleto O si queda algún otro por ahí Puto ¿Qué me ha dado esto? ¡Uh! El libro de hechizos ¡Coño! Todo lo que me ha dado ¡Uh! Todo lo que me ha dado A ver ¿Qué me ha dado? Algo de masas, creo ¿No han sido las habilidades de masas? Weapons Escudos Staff Ah, vale Staff De báculos Bastones Solo me ha dado cosas de bastones A ver Sí, Staff Solo de bastones Sal Vale, aquí ni nada Necesitamos seguros Voy a salir de aquí con bastante basta Eso me consuela ¿Quedan enemigos? Es que creo que Creo que me han venido todos los esqueletos De la mazmorra Uno detrás de otro Al menos han venido de uno en uno ¡Uh! Más libros ¿Este de qué es? ¿Dagas? Ah, de espadas grandes Espadas grandes Great swords Great swords ¿No? Vale, hemos desbloqueado todo lo de De las espadas grandes Pues me encantaría encontrar las de las espadas Porque me faltan estes Bueno, esos No falles Nice Aquí está la figurita Para completar el contrato Otros Dineritos Unos pendientes de oro Cuño, cuánto dinero, ¿no? Aquí no hay nada ya Mira, me han venido hasta por aquí Porque está la puerta abierta ¡Cuño! ¡Cuño! Por favor, no me mates Gracias Topacio Mira, por favor, no me mates Por favor, no me mates Vale, ¿cómo me llevo todo? Daca de coral A 500 ¡Dios! Pero, ¿qué cantidad de dinero? A ver No, no Usar Identificar la poción Elusividad ¿Esto qué es? Para... Te hace elusivo O sea Esquivar, ¿no? Pa, 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 pa Vale, pues esto lo dejamos ¿Te imaginas? ¿Cómo me llevo eso? Puedo dejar una piel Aunque me encantaría llevarme también la piel, ¿eh? No te voy a engañar ¡Cuánto oro! ¡Dios bendito! Nah, la piel no puedo llevármela O sea, el fantasma ha salido del sarcófago enorme ese Vale, lo hemos completado, gente Esta... Esta ha estado jodida Esta ha estado jodida Se notaba que los dos enemigos ya eran más fuertes Y qué pena haber conseguido dos libros De todo lo que no es de mi personaje O sea, he conseguido espadas grandes Y... ¿por dónde era? Ah, por aquí Y... o sea, espadas, dos manos Y bastones, tío Me habría gustado conseguir las skills que me faltan de espada Que son esta Que no sé qué hace Vale, activarla me da los siguientes efectos durante 6 turnos Probabilidad de bloqueo, de contraataque Reducción de... de... Skills Y probabilidad de dodge, tío Y cada golpe consecutivo prolonga la duración de este efecto en un turno Y esto es una pasiva Duro... entrenamiento duro, ¿no? Los golpes de ataque tienen una probabilidad del 25% de recuperar el 5% de mi energía máxima Neta, pues son gran cosa esas dos habilidades Vale, gente, pues con esto completamos el último contrato ¿Dónde nos mandará ahora el tipo? Tengo dolor en la pierna Pero bueno, no tengo nada para estabilizarlo Y vamos a ver a quién podemos venderle todo ese oro Al mayor precio posible Quizá el comerciante sea el que mejor me compre eso, ¿no? Porque todos los demás son más específicos Que si herrero Pues el... la tabernera Frutera Carnicero Pero... Comerciante yo creo que es un poquito más general, ¿no? Igual es el que mejor nos paga Ahora lo vemos Esto no se puede abrir Tiene como un... ¿sabes? Tiene como una llavecita Nada, da igual Te digo, el juego cuesta mucho al principio adaptarte Tiene un proceso de adaptación este videojuego Que es una auténtica locura Moral Tengo la moral en la auténtica mierda Y la sanity en la mierda también Gente, ¿cómo se recupera todo eso? ¿Cuánto me cura el pan? Vale Ayudadme con eso, porfa No sé cómo se recupera el sanity ni eso Se está muriendo con el veneno de la serpiente Se está muriendo con el veneno de la serpiente Y mira, y me da carne gratis Que esta carne la puedo cocinar en algún campamento ¿Tenemos algún campamento cercano? Bueno, ¿habrá alguna cocina aquí en...? En... En el pueblo, coño Espera ¿Me puedo llevar esto? La piel no Me gustaría, pero... Habrá alguna fogata aquí en el pueblo, ¿no? Digo yo La serpiente me ha hecho el trabajo sucio Yo he matado a la serpiente y la serpiente me ha matado al veneno Me ha hecho el trabajo sucio, tú ¿Habrá alguna cocina por aquí? ¿Alguna hoguera? ¿Se puede cocinar dentro de la taberna? Ya lo veo Hay que pasar el día primero Bueno, voy a terminar el contrato Casi me da orito ¿Qué más? Vale Bueno, a ver si está el tipo ¿Está el tipo aquí? Está durmiendo Nada, pues hay que dormir Hay que dormir nosotros también ¿Puedo cocinar aquí? Sí Ah, fantástico, tío Mira, pues tenemos ya esto cocinadito ¿Dónde está? Aquí A la cama Hasta las 10 Que Juan se levanta todo el mundo Todo el mundo para arriba Se me ha recuperado todo el dolor Mira, se me ha recuperado mucho la moral Y la sanity se me está recuperando poco a poco Vale, eso me imagino que tardará mucho en recuperarse Vale, tú me ofreces 165 60 La estatua ya no Porque tengo que dársela al Vale 90 60 165 90 60 165 El herrero Por ejemplo Es un poco random Pero 200 75 Vale Este me ofrece muchísimo más, eh Que la tabernera A ver el comerciante Me interesa el comerciante Que es este de aquí, ¿no? Sí Nada Se lo va a vender al herrero Ven aquí, pesado Vale, pues para ti Bueno, pues ya lo he dejado sin blanca ya al tío, eh Lo he dejado sin blanca Vamos a reparar cosas Para que recupere dinero Y le seguimos vendiendo Ahora le vendo esto Y las perlas Y esto se lo voy a vender a Esto creo que Esto es el peletero Los libros Le hemos dejado sin blanca al tío, eh Esto lo mantengo La carne también Y el alcohol Esto lo voy a vender La poción esa Creo que la poción se vende al Al alquimista, ¿no? Voy a entrar aquí Voy a reparar el escudo Botas Voy a reparar todo mi Todo mi equipo Tú me reparas las botas, ¿no? Sí Me reparas las botas Y a ti te puedo vender La piel Y a este, pues Este nos reparará el escudo Vale, es fantástico A ver si le puedo vender La poción esa Al alquimista Bueno, igual me la quedo, ¿no? Porque si me aumenta Nada, me la voy a quedar, gente Para combatir algún élite O sea, algún jefe No tengo por qué venderla Los libros sí que los voy a guardar Porque no sé realmente quién Quién me compra eso ¿Quién me compra los libros? Vale, ahí está el alcalde ¿Ponte en tu sitio? Ahí está Vale, pues ya está, ¿no? Hemos completado todas las misiones Regresa a Berren Vale, este nos da más contratos, creo Sí Él nos da más contratos Simplemente para sacar oro Que imagino que nos llevará A las diferentes zonas Que nos quedan, ¿vale? Que si aquí, aquí, aquí Pero voy a seguir con la historia ¿Cuánto oro tengo? 1.200 Espera, los libros Voy a guardarlos En la taberna Y hablo con el Berren este ¿Tengo comida? Tengo esto nada más De piromancia Geomancia Báculos Espadas grandes Tengo todos los putos libros de ahí Vale, cuéntanos Berren ¿Qué hacemos ahora? Bien hecho Solo hay un problema Que me preocupa, ¿no? Es hora de hablar Con el anciano Asegurate que nuestros caballos Están listos El gran magistrado Bla, bla, bla Yo lo dejo aquí Por si lo queréis leer vosotros Tengo que ir Hacia Hacia el Manshire este Tengo que ir aquí A Manshire Hay que ir a Manshire, gente A ver A, B Hacia Manshire Yo ya había ido Hacia allí, ¿eh? ¿Queréis que vayamos? ¿Y lo dejamos allí? Está un poco lejos, ¿eh? 1, 2, 3, 4 Habría que ir a 4 a la derecha 4 abajo 4 a la derecha O sea, para ir de De campamento en campamento Voy a ir al primer campamento Y lo dejo allí, gente Mejor A ver si me encuentro algún enemigo Por la zona Es que llegar allí es un coñazo Llegar allí es un auténtico coñazo, chavales No tengo ninguna otra misión, ¿no? Están todas completadas Vale Tenemos que ir 4 a la derecha, ¿vale? Al primer campamento Es mejor ir de campamento en campamento Porque así vas durmiendo en ellos Y vas guardando la partida Al menos yo lo veo de esa forma Uy, mira Piel de lobo Se ve que la había dejado por ahí Después de matar algún que otro lobo Nos llevamos un montón de dinero Ah, dejó los libros ahí Mmm Eso es una putada El dejar ahí los libros Tui, ¿no se puede viajar en caballo? Como decía él Igual sería lo suyo Yo imagino que más adelante Podrás viajar en caballo Porque si tienes que Cuando saquen más contenido Y amplíen el mapa Y todo esto Tener que desplazarte De un punto a otro así A menos que pongan viaje rápido Lo suyo será con caballos Estamos en... Aquí Bosque con carretera Voy a buscar el... Tío, espérate La serpiente primero Que es muy molesta Tengo sed Baby Agüita aquí delante de ti Compadre Compadre Vale Tenemos hambre 25 Esto me curaba 35 Vale, pues esperamos Los enemigos deberían Ir aumentando su nivel, ¿no? Contigo Yo lo veo así O sea, que los enemigos Vayan aumentando su nivel A medida que tú también Subes de nivel No sé hasta qué punto Será esto Igual... Igual ya es cierto Porque esos enemigos Con casco Nunca me los había encontrado Por aquí O sea, esos bandidos Nunca me los había encontrado Por aquí Siempre había encontrado Mindundis de estos El capamento Aquí está Vale, dormimos una horita Y luego seguimos Con nuestro viaje Podría seguir con el viaje Realmente Vamos a seguir con el viaje Gente, vamos a llegar a Mancha Y lo dejamos allí Para que la veáis No tengo prisa Quería hacer el episodio Un poquito más corto Pero bueno Si viajar es rápido A ver si Estoy yendo súper rápido Esto para abajo Esto para abajo Sin ninguna Sin detenernos Si serán enemigos Sí, los mato Porque a pesar de todo Quiero subir de nivel ¿Cuánto hambre tengo? 30 Voy a esperar a 35 Recuperando moral Pero sanity La recuperó muy muy poca Ah, y así vemos Si en la iglesia Podemos recuperar sanity Molaría mucho Que el cura Nos aumente el sanity Vale, estaba aquí Estamos aquí, ¿no? Bosque con carretera Pues en la siguiente Tenemos el siguiente campamento No me queda comida Más que el pollito que tengo, ¿eh? Así que Aunque yo creo que ese pollo Me da lo suficiente Para llegar a Mancha Estamos en el bosque Con carretera, ¿verdad? Sí Me gusta que el mapa No te diga dónde estás Pero tampoco Me gusta y no me gusta ¿Sabéis? Creo que es un aspecto Muy chulo En cuanto a supervivencia Pero yo a veces Me he llegado a perder Y he dicho Hostia, ¿dónde coño estabas? Nice 35, vale No tengo energía Tío, me estás tocando el pene No tengo energía ¿Qué es esto? Ah, vale Intoxicación No sé qué Me da un anillo de oro El tío este Gold rubí ring Pues este es mucho mejor Es mucho mejor que este Este lo venderé Supongo Precaminado de identificación De un báculo De... A ver ¿Cuánto cuesta esto? 42 Nada Voy a descansar un poco Para recuperar energía y vida ¿Dónde está el puto campamento? El oso El oso ni se oscurra Con el oso aún no puedo El oso es demasiado tocho Tío Voy a ir con el puto oso Vale No quiero saber nada del oso este Por favor Déjame Gracias El oso ese mete unas hostias muy tochas O sea, ese tío hay que matarlo Yo no sé A nivel 10 A nivel 15 A menos que seas mago O arquero O algo Y le ataques de lejos Enfrentarle Face to face Es muerte segura Hacerme caso Lo he intentado Y estoy a nivel 6 Me he creído imbatible Y le he dicho Venga Le reviento Y me ha matado con dos zarpazos Aquí está como 70 Con un zarpazo Otro más Y me ha matado ¿Dónde coño está el campamento? Más lobos Vaya hostia ¿Dónde coño está el campamento? Tío Al menos que me haya perdido Que no debería haberme perdido No debería haberme perdido Si he contado bien Si he contado bien los pasos ¿What? ¿Dónde está el campamento? Tío Debería Debería estar aquí ya Porque he cruzado esto He cruzado bosque Con carretera Debería estar aquí El campamento Al menos que esté aquí En una parte Que no he explorado todavía Aquí está Decía yo No puede ser Vamos a levantarnos Por la mañana No, no, no Voy a dormir una horita Nada más Que si duermo mucho Me da el hambre Entonces hay que ir ahora Cuatro a la derecha Cuatro a la derecha Me he vuelto un pro Este juego, tío Me he vuelto un pro Una Uy, de hambre Eso 14% 15% Necesito Aumentar el sanity Ni tomo entrar el sanity Para que no me dé masoquismo Y esas cosas Tenemos dos Estamos En bosque, ¿no? Otra vez Derecha y derecha Vale, dos más a la derecha A lo tonto Viajando y viajando Vas encontrando muchos enemigos Y subes rápido De la experiencia, ¿eh? No tengo espacio Para coger nada más O sí Nada, no tengo espacio Para nada más Bueno, podría ser hueco aquí Ambush ¿Cómo que ambush? Coño, que me vienen De todas partes Vale, muerto No me cae energía Por favor, mátale ya Descansa Ve que sin energía Sin energía Flaquea un poco Me da tira Mil de experiencias He reunido ya, ¿sabes? En lo que voy viajando Bueno, más lo que sacan La cripta, creo La siguiente Debería ser ya Loguera, ¿no? Campamento Ahora es cuando Algunos de vosotros En los comentarios Me dicen No, podías haber viajado En caballo Y yo Soy gilipollas No me queda No me queda comida No me queda comida Pero bueno Puedo aguantar Vale, aquí viene El campamento Por favor No me hagas buscarlo Otra vez Está el aire libre Aquí me pueden hacer Emboscadas, ¿eh? Aquí está el campamento Gracias a la primera Tiene que dormir Una horita Aunque el personaje Tiene hambre ya Pues tenemos Derecha, derecha Abajo Vale, fantástico No, voy a ir abajo Derecha mejor No sé, pero me resulta Más cómodo Coger por abajo Abajo Y hacia la derecha Estamos en Me hecha abajo Derecha Pues La siguiente La siguiente ya, gente Llegamos a Manchair Tira, pelotudo Estaría guapo Que en esta niebla Ocurriese algo Que te salieran Goals O fantasmas O algo así, ¿eh? Con esta niebla Es la segunda vez Que la veo En todas las horas Que llevo jugadas Solo he visto la niebla Dos veces Vale, hemos llegado A Manchair Encuentra al Elder O sea, al señor Mira, caballos Al señor De Manchair ¿Dónde está ese señor? ¿Eres tú? Tú no eres, ¿no? Toma, te vendo esto Para ti No le queda oro Para comprármelo No eres tú Tú eres Man Tú no eres ¿Aquí arriba? Quizá ¡Uy! Una manzana ¡Uy! Qué rico Gracias Aguanta un poco ¿Dónde está el Elder De Manchair? ¿Puedo preguntar aquí? ¿Tú qué vendes? A vender a este hombre Todo esto a este hombre El anillo también Tú, estoy forrado de pasta Dame un quesito o algo Dame un quesito o algo Que me muero de hambre Veinte Vale, gracias ¿Dónde está el Elder ese? Eh, mira la hoguera La hoguera La iglesia, gente ¿Recuperaré sanity aquí? No Aquí tampoco Eh, sanity más 5% Pero me aumenta muchísimo La intoxicación O sea Taberna A primera la taberna Vamos a alquilar una habitación Y ya buscaremos al Elder Y lo que haga falta A ver ¿Eres tú? ¿El Elder? Aren Vale, gracias Ya tengo la cama ¿Cuál es mi cama? Esta, ¿no? Que pena que los cofres No mantengan los objetos De uno a otro Estaría bien Para no tener que volver A la otra ciudad Si quiero los libros ¿Sabes? Bueno, eh Buscar al Elder No sé dónde coño está No sé quién es Pero A ver qué dice la misión Nada, encuéntralo Hemos llegado aquí Hemos llegado súper lejos Nos vemos en el siguiente episodio Chao La semana fathers Música Tра